Estuve esta mañana en la oficina del paro Después de tres horas pude salir Recordé que el coche estaba mal aparcado Fui corriendo y allí estaba El guardia civil En el super no me llegó el dinero Y en el bar me han dejado de fiar Llamo a mi ex y me manda paseo Hay que ver lo que hay que aguantar ¿Cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto hay que aguantar? En el móvil diez llamadas de mi casera Necesito urgentemente un morfidal Voy al banco a hablar de la dichosa hipoteca Y se ríe de mí un viejo carcamán Los antiguos compañeros de la oficina Me miran con cara de mucho pesar Esbozan una mueca que parece una sonrisa Hay que ver lo que hay que aguantar Cuánto hay que aguantar ¿Cuánto hay que aguantar? Cuánto hay que aguantar Cuánto, cuánto hay que aguantar Pero sé que algún día Todo volverá a ir bien Oh, ¿cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto, cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto, cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto hay que aguantar? ¿Cuánto hay que aguantar?